Como la tierra del sol, me amo, como Narciso soy. Buen tema, ¿eh? Qué buena, buena música, buena música. Volvió Rodrigo el día de hoy, ¿eh? Bueno, vamos a recibir a la psicóloga clínica y educacional Silvana Sotolano para hablar del desafío de desempeñar nuevos roles en tiempos de COVID-19. Bienvenida, Silvana. ¿Cómo estás? Buen día, Silvana. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, vía Zoom. Gracias a vos por atendernos. Bueno, un poco lo que planteaba Cuca, ¿no? Son muchos los desafíos que estamos teniendo los papás con nuestros niños en nuestra casa. ¿Cómo llevarla? ¿Cómo hacer para cumplir todos esos roles? Sí, el día para el otro nos transformamos en todo, ¿no? Bueno, me imagino además que deben ser muchos los desafíos que están teniendo los niños con los padres también, ¿no? Sí, tal cual. Es una mezcla porque, digo, estamos viviendo una situación que si hay algo que es claro nos movió de nuestro eje y de nuestra situación de confort. Después podemos revisar si ese confort es el que queremos y al que queremos volver. Pero la realidad es que teníamos una vida cotidiana donde, sobre todo en estos tiempos además, los roles están bastante intensamente vividos, ¿no? Sí, sí. Se trabajan muchas horas y los niños están muchas horas en la escuela. Entonces, hay una movida muy grande y sin duda. Campearon los roles y hay algunas personas de la familia que realmente están muy sobrecargadas. Claro. Vos sabés que en casa, por ejemplo, te planteo esto, ¿no? Renzo, 16 años, Delfina, 11. Renzo prácticamente, bueno, la tarea la hace solo y obviamente se maneja bárbaro. Ya con Delfina, con 11 años e incluso creo que yo acá le sumaría de que estábamos a punto de cambiar el chip, de volver a clases, tuvimos dos semanas y págate, automáticamente esto se cambió, venían de vacaciones. Entonces, ellos tienen que ejercitar un montón de cosas. Hacer un repaso del año anterior, encarar a la nueva maestra todo este año por delante y esa función la están cumpliendo los papás. Entonces, ahí se genera a veces una tensión de decir, ¿de dónde me agarro, no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo sigo? Lo que pasa es que hay varios temas. Para empezar, eso que planteás es real, pero también hay un escenario previo que si no le echamos una miradita rápida no vamos a poder entender tan bien porque si la cuarentena de estas características pasara hace 80 años, seguramente el funcionamiento del hogar ha sido distinto. Hoy por hoy, primero, vivimos en unos tiempos donde la hiperconexión, esa fantasía de control de todo, donde creemos que hay algo que no sabemos y lo consultamos en internet y ya nos parece que tenemos la solución. Ya no hay abuelas que necesiten pasar recetas porque encontrás todo en las páginas de internet. Y bueno, y esto justamente lo que viene a alterar es esa fantasía de control, de que podemos con todo. En un escenario, como decía, que la escuela además, de alguna manera, ha ido, yo hace muchos años que trabajo en una institución educativa y lo he ido viendo, ¿no? Ha pasado a ser, a tener un rol muy importante y determinante en lo que es el desarrollo y las adquisiciones de las diferentes etapas del desarrollo del niño. Los niños muchas veces están tantas horas en la escuela que aprenden a, no sé, alimentarse con sólidos en la institución educativa o empiezan a caminar por primera vez en la escuela o tienen una estimulación del lenguaje en la escuela durante muchas horas. Esa tarea que antes se hacía en el hogar, porque el niño empezaba la escuela mucho más tarde y porque había una presencia sobre todo de madres y abuelas dentro del hogar, eso fue cambiando. Entonces, el escenario es una escuela que hoy no solo imparte o enseña aprendizajes formales, sino que además está con una presencia muy intensa en cuanto a lo que es el desarrollo y el cuidado cotidiano. Entonces, cuando esto se mueve y los niños empiezan a estar en casa, para empezar hay una contradicción que es natural, ¿no? Yo hago muchas entrevistas con padres y muchas veces hay una añoranza enorme de que me encantaría poder trabajar menos, estar más tiempo en casa, estar más con mis hijos. Bueno, cuidado con lo que deseas que se te puede cumplir, porque en realidad... Ahora se te cumplió a siete cargos. Bueno, ahora estás en casa, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo manejás ese tiempo? Y además... Y la sensibilidad de todos, ¿no? También... Pero también la escuela, la escuela además, no solo cuida al niño en ese tiempo, cuida a los padres también. Claro. En toda esta cuestión, donde... A su vez los padres también siguen trabajando, muchos en teletrabajo, entonces tienen que atender su trabajo, atender la casa, atender los niños, ¿no? Por eso, hay una sobrecarga de roles, entonces. Hay un gran desamparo que a veces ni siquiera uno llega a ser consciente, porque lo que pasa es que te viene mucha ansiedad, querés sustituir muchas veces el aprendizaje, porque también hay padres y padres, hay algunos a nosotros nos pasan, ¿no? Que nos dicen, no, mi hijo ni entra a las reuniones Zoom, porque prefiero, cuando tiene ganas en casa hacemos algo, otros que están pendientes y con una lupa mirando a ver si lo que la maestra hace es lo que ellos esperan que haga. Entonces empieza a haber toda una distorsión también en la mirada que tenemos sobre lo que el niño recibe. Hay algo que es real, este tiempo es atípico, estamos todos nadando como podemos y construyendo día a día. No estaba en ningún manual, ¿no? No había ningún libro. No, pero yo tengo un hijo de 26 años que lo tenía y me decía, mamá, ¿vos en todos estos años viviste algo así? Y realmente no. Entonces, cuando a veces, desde ese desamparo que también sienten los padres, por la incertidumbre de no saber... Sí, sí, eso es fundamental también, ¿no? Que no hay un tiempo de fin, ¿no? Exacto, y la incertidumbre de la que tanto se habla tiene como dos vías diferentes. Una es en cuanto a cuánto tiempo vamos a estar así, si vendrá una vacuna, cuándo volverá a nuestra vida de antes, pero también una incertidumbre en cómo funcionar. Esa incertidumbre es de mucha más soledad, porque la otra uno se va guiando por lo que te indica el gobierno, por lo que escuchás y lo que vas leyendo de información científica, pero la incertidumbre interna se transita con mucha soledad. Silvana, perdón, ¿y cuál es el límite que tenemos que tener de repente? Porque la otra vez hace un tiempo entrevistamos a un matrimonio, que ya era uruguaya y el portugués, y hablaba de que no les exigía mucho, que cuando venían los trabajos, los deberes, bueno, veía cómo se iban comportando. Si se aburrían y querían hacer otra cosa, los dejaba libres. ¿Hay que tener una exigencia mayor, menor a la que se tiene durante el año en las clases presenciales, o hay que ser un poco más flexibles en estos momentos? Yo creo que hay que ser, hay que adecuar primero la expectativa a lo que es una realidad distinta, ni la que era antes, ni en más ni en menos, y priorizar algunas cosas. A ver, no va a haber una... La maestra, para empezar, lo que adora es el trabajar con niños, en el mejor de los casos, y ojalá siempre fuera así, ¿no? Pero entonces cuando pierde lo presencial, también la está remando para ver cómo llegar al niño o al joven de una manera, sobre todo en los niños más chicos. Pasa esto donde el cuerpo a cuerpo tiene un lugar muy importante. En cuanto a la función de los padres, yendo a tu pregunta, me parece que hay que organizarse, hay que entender que el niño necesita un tiempo de juego. El juego tiene que ver con la libertad, y no con que también sea una tarea más dentro de casa. El juego hace que el niño pueda estar en estos tiempos de confinamiento, a nivel de su fantasía, en lugares distintos, promueve la creatividad, la curiosidad, y después sí, un tiempo para estar presente en todo lo que es más pedagógico. ¿Por qué? No sabemos cuánto tiempo va a durar. Ahora, transformarlo en un momento de tensión, donde pretendemos ser el maestro o la maestra, no va a funcionar. Primero, porque no tenemos las herramientas. Segundo, porque somos papá y mamá. Entonces, nos perdemos también la posibilidad de vivir algunas otras cosas que me encantaría que antes de terminar la nota, poder decir que tienen que ver con que es un tiempo de privilegio para otro tipo de valores. El tiempo de la mirada cara a cara, considerar al niño como un interlocutor que nos puede aportar una cantidad de valores y de sentimientos, y que es un tiempo de privilegio para conocerlo. Vivimos tan enroscados y tan en la hiperactividad, y creemos que cuanto más información recibe el niño, entonces más brillante va a ser y más exitoso. Y cuando no está lo previo que ahora esta situación nos permite ponerlo en juego, nos perdemos la posibilidad de construir los cimientos para esa casa que tanto nos interesa, que después sea una buena casa, y que pueda recibir y estar hacia un mundo de una manera mucho más amable. Entonces, sentimientos como la empatía, la solidaridad, también poder transmitir que a veces uno está triste o está desorientado, hay mucha preocupación por el tema económico, los hijos, por supuesto, en cada etapa del desarrollo pueden comprender mensajes acordes a sus hijos. ¿Y hasta qué punto explicarles eso a ellos? Bueno, a mí me parece que hay que ir como monitoreando el clima emocional que tenemos en el hogar. A ver, todos llegamos a este confinamiento con una historia, no porque sí está habiendo tantos divorcios, o sea, uno llega con una pareja en determinadas condiciones, uno llega con una comunicación, uno llega, hay personas que se manejan muy bien con la soledad, con la comunicación intrafamiliar e interfamiliar, y hay otros que de verdad viven muy para afuera porque, bueno, están evitando encontrarse con todo esto que está como abajo de la alfombra. Entonces, este tiempo mueve todo. Entonces, en lugar de... Hay cosas que no se pueden evitar, que están ahí, ¿no? Sí, por eso, me parece que la frustración debería ser una vía de entrada para reflexionar y no tanto para generar agresividad o una exigencia excesiva a los otros, muchas veces a las maestras, como si ellas vinieran con el manual de cómo funcionar en cuarentena vía Zoom. Yo no sabía ni que existía el Zoom, o sea, y estoy trabajando muchas veces a través de estas reuniones. Entonces, seamos más amables con nosotros mismos, entendiendo que, bueno, que hay veces que de verdad no sabemos y no vamos a saber cómo hacer. Estamos para aprender, ver un poco de qué viene la frustración, trabajar la empatía. Y eso se genera, sobre todo, reconociendo que a veces estamos frustrados y que pedirle al otro que nos resuelva esas cosas no es el camino, ¿no? O al menos más en comunidad, también dentro del hogar, que pensar que, bueno, que alguien de afuera lo tiene claro. Estamos todos como en el mismo viaje, ¿no? Claro, tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Eso sería el punto medio, ¿no? Digo, hoy recién Lucía planteaba el tema de que, bueno, los papás están preocupados porque se tienen que ir a trabajar. A veces, ¿cómo hago? ¿Cómo lo dejo de hacer? Y hay otros que la preocupación es justamente que no tienen el trabajo, que se encuentran en la casa, que están pensando cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes, pagar la luz, el agua, el fin. Por eso, esa pregunta que hacían recién, dice, hay que transmitirle. Bueno, depende. Por eso decía lo del clima emocional. Si tú tenés un hijo de 14, 15, 16, 12, es diferente. Porque podés sentarte con él y decirle, bueno, mirá, hoy te hablé mal porque estoy preocupado, porque, bueno, es un momento diferente. Tenemos que pensar que estamos todos en una situación por un bien común para salir cuanto antes de esto, que tú puedas volver a tus amigos, a tus amigas. Pero un niño chiquito es más complicado. Lo que hay que hacer es tratar de trabajar en estar uno, lo más disponible emocionalmente, pero también para poner límites. Porque, a ver, en estos tiempos también, no solo hay hiperconexión con redes, hay hiperconexión con los hijos en la demanda. Yo vivo escuchando en las reuniones, en las entrevistas, no puedo hablar por teléfono porque mi hijo no me deja y lo mirás, es un ratón de un año y medio. O no me puedo bañar porque me golpea la puerta con el buggy y no puedo terminar. Entonces, imagínense que eso tiene una pausa durante el tiempo que el niño está en la institución educativa. Ahora que no está esa pausa, vivimos en un escenario donde la demanda esta es como de todo el tiempo. Y, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, es para revisar, ¿no? ¿Qué pasa con el aburrimiento? Bueno, los niños se tienen que aburrir porque en el aburrimiento es donde arranca la curiosidad y la creatividad. Pero un aburrimiento donde el límite de no me pidas a mí que lo haga por ti es el que tiene que estar. Claro. Igual. No sé si... Mucho por aprender. Quedó más que claro. Silvana, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, a cuidarse y muchas gracias por la invitación. Gracias. Un beso grande. Te mando un beso. Gracias. Chao. Bueno, volví a la pantalla de la tele. Volví a la mano. Lunas y miércoles, ¿no? ¿Lunas y miércoles? ¿Estamos bien? Lunas y miércoles. Lunas y miércoles. Un día con el... Ah, ya. Un día Maxi. Ayer estuvo Maxi. Ayer estuvo Maxi. Perfecto. Ah, mirá. Un loco cada día. El Tonga Rey no estuvo ayer. ¿Cómo le fue? Ah. ¿Quieres saber? ¿Quieren verlo? Mirá. Y lo miramos. Chau.